Juntos exploramos el mundo del arte y la creatividad. Invitamos a grandes artistas que nos inspiraron y apoyaron en este proceso. El tema con el arte y con el diseño, que principalmente es un reflejo de la cultura y de la comunidad en la que vivimos. Una premisa que tengo en la vida es hacer cosas desde el corazón. El arte es un elemento que puede traer y resignificar los espacios. Todos juntos pintamos nuestro mural. Un mural que refleja la identidad gran colombiana, nuestros valores, quiénes somos y los 68 años de trayectoria. Creamos, soñamos, aprendimos y nos divertimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!